hola qué tal familia bienvenidos a mi canal soy fran 69 de zona de gamers y ya vamos por la sexta entrega de los pinky blinders ya nos queda poco 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 no creo que lo acabemos hoy otra entrega más y finiquitado así que vamos para allá bueno vamos a continuar con la aventura vale vamos a ver qué tal se nos da está allá arriba el tío me molesta vale y ahora por donde tenía que tirar creo que por aquí no es a no ser que esto no puedo mover me vistas las dos manos para escapar no me puedo ir sin la caja roja si está ahí arriba está ahí en la delante la caja roja no me puedo ir sin la caja roja si está ahí arriba está ahí en la delante la caja roja no me fastidies si está ahí adelante eléctrica ahí adelante tío no me no me no me no me venga estamos aquí otra vez, vamos a continuar con nuestra misión, nos habían pelado aquí pero ya sabemos que tenemos que hacer, en principio lo primero que tenemos que hacer es cargarnos hay otro más que sale por ahí, y otro más que sale ahí arriba vamos a recargar esto, cogemos la pipa, vamos a recargar una cosa que no me gusta es que podríamos llevar nosotros balas o algo para recargar no tener que estar pendiente de recargar o no recargar kill the awesomest fuck ya get out of the left house yeah i no 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 Madre mía. Mierda, me guía sin balas. Bienvenidos a Zona de Gamer, en este vídeo os presentamos nuestra página web. Si quieres adquirir un juego, no dejes de visitar el apartado de juegos, donde podrás encontrar un gran catálogo con descuentos de un 25%. En nuestra tienda podrás ver productos de diferentes plataformas, MetaQuest, Pico 4, Consolas, entre otros. Únete a nuestro canal de Telegram para participar en los eventos. Toda la información podrás verla. Si te interesa el mundo gamer, en este apartado encontrarás análisis de juegos, noticias y los primeros pasos de los organizadores, donde podrás conocernos un poquito mejor. ¿Has ganado algún juego en nuestro canal de Telegram? Aquí te mostramos cómo canjear tus puntos. Y como Zona de Gamer es tu zona, aquí tienes la Zona de Ganadores, donde nos mostráis vuestros premios. Y si tienes un no gamer a tu lado, no dejes de escuchar nuestro podcast, La Vida con un Gamer. Seguro que alguna historia te suena familiar. ¿Te gustan los retos? No dejes de participar en nuestros minifuegos, que encontrarás en el canal de Telegram de Zona de Gamer. Si quieres colaborar con nosotros, en este apartado te indicamos las diferentes formas de realizarlo. ¿Eres nuevo en la UR? ¿Quieres probar unas gafas? Rellena el formulario y contactaremos contigo. Y podrás contactar con nosotros en todas estas redes sociales. Y recuerda que Zona de Gamer es tu zona. ¡Qué puta dices, cabrón! ¡Ja, cabrón! ¡Yo me quedas sin balas aquí! ¡Voy bien! ¡No me quedas sin balas aquí! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Puta madre, ya, hombre. Dame la mano. Levántate, levántate. Sí, sí, vamos, me da sus balas. Ven por culo a los coleccionadores. Me voy a mirar sin pistola. Joder, la colega. Vamos. Vamos a tener que salir por las putas cloacas. Pues no hemos ni bajado. Esto, esto sí tampoco me mola, ¿ves? No, 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 no. Vamos, vamos. Ah, mirad donde aparezco. Esto ya me suena, señor guardia. Hostia, pero ¿dónde has ido tú? No hay nada como conocerse a la taza o no. Esto no corre, así. No hay nada como conocerse. No hay nada como conocerse. Cuidado, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La parte de la taza de la taza de la taza. ¡Pero no tengo balas, eh! Como me vengan a tocar los huevos... ¡Vamos jodidos, eh! y luego tal vez Tommy te dará un trabajo pero trabajar para Chalvez no es la única manera no sé lo que Florence quería para ti así que tienes que decidir lo que es correcto pero antes aquí es una lanterna desde el festival de Middleton toma ah, ya sé cómo funciona esto adiós ahí está, ahí está Small Hake Small Hake let's get this hour with esa digo yo vámonos bueno, estamos aquí porque ya hemos llegado la niebla le invade todo aquí la verdad es que se puede llenar el curro un poquito más esto así parece que la niebla atraviesa la madera y todo no me gusta mucho el efecto este oh, shit mira que tengo ni, 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 ni yo lo tengo y tú no ni, 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 ni ni, 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 ni no te gusta ni, 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 ni ni, 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 ni ni, 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 ni ni, ni, ni ni, ni, ni ni, ni y si no quiero ay esa manita ay qué ojos más azules tienes eh, baby shakin' up to be a pretty good soldier métete la paga mi pasta a ver, qué pasa a ver, qué pasa a ver, qué pasa ¿qué diablos es esto? a ver la puerta debías abrir la puerta de joder hostia tenemos ahí un mierdencilla que salió a la lloras a la lloras joder ¿qué empezamos? joder ¡Fuck you and your fucking rebelos! ¡Fuck you and your fucking rebelos! ¡Fuck you and your fucking rebelos! ¡Me están poniendo fino a los de la mano! ¡Uy, que sana lo puedo coger yo! Vale, tenemos ahora el culo de Tommy Voy a buscar a ver si puedo coger ese arma ¡Uy, lo puedo coger! invented gun Por qué mierda? Se han gastado todas las vagas el hijoputa Esto no vale para nada, tío Que asco de tío Se ha divertido el el cabrón A nosotros el que nos daren por culo, ¿no? Da 나도 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba el amor! ¡Jajajaja! ¡Atrás! ¿Estáis? ¡Hostia! ¡Va! ¡Mira! ¡Va! ¡Me he trabado uno en eso! ¿Dónde están las balas? ¡Ah! ¡Que tengo una ahí! ¡Utias! ¡Oye! ¡Te salgo otra vez! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Va! ¡No! ¡Va! ¿Qué es eso? Pues si no tengo ganas en uno como... Me he ganado por esto, fío. Mejor con una pistola solo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!